Música Señores, buenos días, buenos días a todos. Aquí estamos reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este su espacio diario 16. Las 6.30 minutos de la mañana. Muchas informaciones de interés que compartir con toda la amable teleaudiencia. Todo el que de una u otra forma esté fuera del perímetro de la República Dominicana. Recuerda que hay varias formas para entrar en contacto con nosotros. Nuestras redes sociales están de manera permanente en pantalla. Si me le echan un poquito al monitor para acá sería un éxito. En Twitter y en Facebook estamos como Mio Sotis Grullón. Nuestra cuenta oficial en YouTube Mio Sotis Grullón. Primero usted se suscribe. Luego le da seguimiento a todo el contenido del programa. Así que ya ustedes lo saben. Este programa usted lo verá en diferido. En diferido. Si los apagones lo permiten. El día completo tuvimos que durar en el día de ayer para poderle poner en diferido los programas. Porque este país está apagado. El bandido no tiene energía eléctrica. No tiene energía eléctrica. Este es un país apagado. Y no hay a quien reclamarle. Porque al bandido tú no le puedes reclamar. Yo he aprendido que tú al bandido tú te cansas todos los días de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Porque el bandido, el perro huevero, aunque tú le quemes los hocicos, sigue siendo huevero. Entonces este es un país sin luz, sin energía eléctrica. Por eso es que aquí no se puede someter a nadie. Porque este es el único país del mundo que tú tienes que pagar un servicio que tú no recibes. Ese es un robo público en la energía en la República Dominicana. Que lo sepa el mundo. Tú religiosamente, mensualmente, tienes que ir con un recibo a pagar una energía que tú no tienes. Hay unas fotos de la oficina de una de las EDES en Barahona. Si mi director que tiene el material ahí. Ahí está. Mírenlo ahí. Esa fue una de las EDES Sur en Barahona. Donde la desesperación de la gente provocó que fueran y acabaran con la oficina, que no debe ser. Porque ahora, con los cuartos de nosotras hay que construirlo. No con los cuartos de los funcionarios. Pero la desesperación lleva a cometer errores. Y eso pasó en Barahona. Miren, la oficina de EDES Sur, la fue la gente y la quemó. No nos sirven para nada un grupo de tígeres que tienen altos salarios y nosotros pagando la cuava. Y esas son de la gente que se ponen una vaina y dicen, ay, ven, vota por mí. Y el otro dice, ¿pa' continuar la obra de fulano? No. Pueden bajar aquí. Ya, me desahogué. Eso era lo que yo quería. Venía con ese nudo. Y si no me desahogo, me da una cosa y para que me dé una cosa que le dé al otro. Me desahogué. Buenos días, aquí estamos nosotros. ¿Qué se hace a esta hora de la mañana? Brindar. Miren, brindar se hace. Un cambio dramático. Brindar con este, este es un cafecito con un poquito de leche descremada, un poquito de leche descremada y bajo en azúcar. Recuerden no ser amigo, ni del azúcar, mire, usted no puede ser amigo, ni del azúcar, ni de la sal, ni del charlatán, ni del sinvergüenza, ni del bandido. Bueno, entonces usted se toma conmigo a esta hora de la mañana este cafecito con un poquito de leche descremada a la salud de este pueblo dominicano. Y bueno, ¿qué tal? Hay que hacer una pausa. Y bueno, ¿qué tal? Ay, Dios mío. Miren, de la alta gracia. Brinde usted con lo que usted tenga a la mano. Bueno, no puede pedir muchas cosas ahora. Estamos en un punto, no puede pedir muchas cosas. Porque el horno no está para galletitas. Estamos a 18 de septiembre. El tiempo va rápido. Va rápido, pero muy rápido. Y nosotros nos disfrutamos este momentico con usted de aquí. Los invito a todos que cuando usted tenga un nudo aquí, miren, usted se desahogue. Usted no se desahoga con este calor, brinca para arriba. Haga como decía Jack Veneno en aquellos tiempos de la lucha libre. Que Jack Veneno decía de que para que la muerte llegue a mi casa, que llegue a la jena. Ustedes no se acuerdan de eso. Ay, yo me seguía todo eso. Yo soy admiradora número uno de don Rafael Sánchez, alias Jack Veneno. Entonces, él decía así. Mi madre, doña Tatica, decía que para que la muerte llegue a mi casa, que llegue a la jena. Entonces, yo crecí con esa teoría. Y lo aplico. Para que la muerte llegue a mi casa, que llegue a la jena. Hágalo así para que usted vea. Le da excelente resultado. La portada principal de los diarios, tú eres el final. Queremos que lo sepas. Por eso hoy eres la noticia del día. Forma parte de la grandeza dominicana y vamos a celebrarla contigo. A partir de hoy, prepárate para brindar con nosotros salud. Ahí está otra de las informaciones que traen los diarios de circulación nacional. Tiene doble portada el diario hoy. Ay, papá, si mamá te ve. Recusan al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a otros cuatro jueces en el caso Odebrecht. La defensa de Díaz Rúa formalizó el recurso luego de que el magistrado Luis Molina no se inhibiera. Dice el magistrado Molina que él no tiene por qué inhibirse. Dice él lo que pasa que se dice que hay una relación de amistad entre Luis Henry Molina y el senador Tomy Galán Grullón de San Cristóbal. Y que supuestamente hasta negocios en común ellos tienen. Entonces él dijo, no, yo no me voy a inhibir. Entonces el Ministerio Público debió ser quien recusara. Y lo están haciendo los abogados de la defensa de los imputados. Pero como aquí nada es nada y todo es todo y todo eso es más un show que otra cosa. Vamos a ver en qué parará la cosa, caballero. Porque dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero ahí no están todos los que deben estar. Entonces ya usted sabe que prácticamente eso no va para ninguna parte. Haití sigue ardiendo por la crisis de la gasolina. Hasta los haitianos se movilizan más que nosotros los dominicanos. Los haitianos tú no le puedes venir con tu tía y su cosa. Hay una crisis con la gasolina en Haití. Entonces ellos hasta tienen que cruzar para la República Dominicana a comprar combustible. Y se tiran a la calle y ya tú sabes lo que pasa. Aquí no dan 12 horas corridas de apagones, 6 horas, 7 horas corridas de apagones. Y nadie te dice absolutamente nada. Y tú vas y pagas el recibo de la energía eléctrica. Yo estoy esperando. Pues lo mío va por partes. Yo estoy esperando como que me sigan dando esa tanda de apagones. Porque no hay una cosa más dolorosa que te hagan eso. Y con la temperatura como está. Y tú coge un recibo de que llamar por teléfono. Estoy llamando para pagar mi factura eléctrica. Y tú en medio de un calorazo echándote freco con una cosita así. Ya tú sabes. Díganme su número de tarjeta. Ah, tan, 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 tan. Y tú echándote freco. Sigan ahí. No hay problema. Sigan ahí que van bonito. Miren, van donde tienen que estar. Los economistas afirman el alza del petróleo afectaría la economía. La economía no está buena hace muchísimo tiempo. Y hace muchísimo tiempo que tenemos un combustible caro. Esa no es noticia. Porque de esa noticia estamos todos hartos ya. Preocupa a los partidos el secreto del voto automatizado. Dicen los partidos que el secreto del voto automatizado y la calidad de la tinta del comprobante del sufragio preocupa a los actores políticos que participarán en las primarias del PLD y del PRM. Oye, le está preocupando lo de la tinta a los partidos. Bueno, tú vas y tú pasas, tú vas al banco y entonces tú haces un depósito de lo que sea. Puede ser, vamos a ponerle 50 mil pesos y tú depositas y te dan un papelito. Y si no le saca copia al papelito, te fuñite. Porque tú lo entras, tú lo coges y lo dobla el papelito y lo metes en tu monedero. Pasan tres meses y cuando lo abre el papelito está en blanco. Usted puede creerlo eso. En blanco está. Borrado. Borrado el papelito. Y así es todo. Tú vas a cualquier, tú vas a una tienda a comprar un electrodoméstico y la secretaria te dice, di que, sáquele copia a la garantía. Porque tú esperas, ya tú sabes que si pasó un año, un año no, porque regularmente te dan un año a veces de alguno. Siete meses. Cuando tú vas y buscas la garantía está borrada y tú no la puedes llevar borrada a la tienda. Y ahora es que los actores se están preocupando de que si se borra la tinta o no. Miren que yo le estoy contando esto, son de las cosas que, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Vivir en una patria donde nae, nae, nae y todo esto. Y una descomposición generalizada por todas partes. Una descomposición generalizada. Esos casos, de esos cinco jovencitos que murieron en un accidente de tránsito, le dice a uno, ¿dónde estamos? Diecisiete años, dieciséis, diecisiete años, los cinco integrantes. Y oye que ustedes como pueblo dominicano, no vieron, porque no se puede colocar eso. Ustedes no vieron las fotos, ¿cómo quedaron? Muchos de ustedes no la han visto, ¿cómo quedaron los cuerpos de esos muchachos? Ustedes no lo saben eso. Si hubiesen visto los cuerpos de esos muchachos, ¿cómo quedaron? Ese vehículo se volvió un chicharrón. Y eso es insólito lo que pasó ahí. Ustedes ven el caso de ahí, de Pantoja, de Palmarejo, ahí del joven que ahogó a esa muchacha de quince. ¿Le digo cuánto año él tiene? Dieciséis. Porque la violencia impera por todas partes. Mucha gente no sabe que violencia es hasta de tú ejercer violencia en contra de un compañero tuyo de tu trabajo. Que tú hagas, que se sienta mal permanentemente para fuñir, para molestar. Eso es violencia. Y el que es así es violento porque su crianza en su casa fue así con violencia. Porque nadie es violento de manera fortuita. Nadie dice, ¡ay, porque me hicieron tal cosa! No, no seas violento por nada de eso. Se es violento porque usted es violento. Ese muchacho de dieciséis que fríamente mata a esa niña, fríamente, fríamente, dice mucho de la descomposición de lo que se está viviendo en la actualidad. Una descomposición. Un deterioro de la familia donde nae na, donde no te preocupes, donde no está pasando absolutamente nada. Y ese muchacho coge, si no hubiese existido lo que ahora existe, lo de las cámaras en ciertos lugares, no hubiésemos sabido nunca, ni él hubiese podido. Oye, me hubiese andado ahí reuniéndose tal vez con los hijos suyos en algún centro educativo. Por eso es que hay que vigilar con quién se juntan nuestros muchachos. Y cualquier compañía que uno vea que no esté adecuada, agarrar su muchacho y decirle, espérate un momentito, tú lo querrás como amigo, pero eso no te conviene juntarte con ese joven. ¿Por qué ese muchacho con 16 iba a salir por ahí a reunirse con muchísimos muchachos y muchachas y a enamorarse y a tener una relación? Ay, a decirle a una muchacha, vamos a salir, vamos a dar una vuelta, llevársela por ahí, la mata y la entierra, porque es fríamente calculado las cosas de él. Y con un código, con un código, que este congreso, que nosotros tenemos un congreso, que son los responsables de ese código, y que prácticamente como pena máxima, tal vez tenga entre 5 y 8 años, y que si él se porta bien y tiene 5 años, a los 2 años y medio puede irse para su casa y sigue con prisión domiciliaria desde su casa. A ver si en 2 años y medio, una persona que haya matado a alguien así de manera tan fría y calculadora, va a poder recuperarse e insertarse a la sociedad dominicana. Es una verdadera barbaridad. El otro caso es el agente de la Policía Nacional, que por dinero mata a su madre. Una discusión entre los dos hermanos. La madre interviene y él coge su arma de reglamento y mata a su mamá. Hay un deterioro de la familia, grande, grande, muy fuerte. Un deterioro de la familia, deterioro de la familia muy fuerte. Donde los papás, muchos de ellos no tienen el tiempo, les sueltan los muchachos al servicio, y ellos creen que porque le dan al muchacho el mejor celular, le han comprado un vehículo para que se mueva, ellos dicen, yo soy el mejor papá del mundo. Y el muchacho tal vez se tiene de decir porque el papá le da el celular, míralo. Cuarto para salir a bonchar, mira. Papi es el mejor papá del mundo. Pero ese no es el mejor papá del mundo. El mejor papá del mundo es el que te da las herramientas para que tú puedas luchar y conseguir lo tuyo con tus propias manos, con el sudor de tu frente. Ese es el mejor papá. Y hay una equivocación en muchas sociedades que consideran que el mejor papá es el que lo suministra todo. Papi me lo da todo. Yo en mi casa lo tengo todo. Ese no es el mejor papá. Ese es el peor papá que existe. El papá es, mira, ¿por qué no te inventas un negocio de tal cosa? No, que yo no quiero porque tal cosa no le doy nada. Ah, pues entonces usted es el que sabe. Pero con los cuartos míos usted no va a bonchar, ni va. Cuando usted quiera salir, no me pida dinero. Pues yo no puedo trabajar yo para que usted salga a bonchar y a dar vueltas. Yo tengo mi teoría clara con eso. A mí me criaron sobre la base de que en mi casa yo nunca escuché la palabra psicólogo. Yo no escuché eso en mi casa. Dice que el psicólogo. Yo no escuché eso. Y a nosotros nos criaron por la línea. A todos, a ocho hermanos. Por la línea. No salió un solo torcido. No salió. No salió un solo torcido. Entonces, es la formación en el hogar. Ahí es que está el truco, en la formación. Ay, papi, salió el último celular. Dámelo, no, trabájalo. ¿Y qué yo puedo hacer? Ah, tú te puedes ir hasta conmigo a trabajar. Entonces, con lo que yo te pague, no es que yo te lo voy a comprar. Es que con lo que tú vayas ganando, tú te lo vas ahorrando y después tú lo compras. Hay algunos que dicen, ay, papi, y tú le tienes que decir, ay, papi, porque yo no puedo trabajar para que tú andes con un celular de primera. Entonces, hay un deterioro en la familia. Y le digo una cosa. Póngame, director, las imágenes de la piscina para yo darle un dato a la gente. Usted va a ver unas imágenes aquí en la piscina donde usted verá esa piscina que estaba llena de muchachos. Mírenla ahí. Esa piscina, miren todos los muchachos. ¿Se puede frisar ahí, magistrado? ¿Se puede frisar? Mírenla ahí, miren. Usted está mirando todos esos muchachos que están ahí en esa piscina. Ahí tiene que haber, mal contado, como 10 muchachos. No, ahí tiene que haber más de 10 porque aquí hay 3, allí hay 3. Ahí hay como 20 o más muchachos. Y a una muchacha de 15 la ahogaron ahí. Y esos 15 o 20 muchachos que estaban en la piscina. Usted puede creer eso, de que no se dieron cuenta. Oye, ¿y qué cerebro es ese? ¿Qué es lo que nosotros hemos formado? Familia Dominicana, ¿qué usted ha formado? Si uno de sus hijos estaba ahí en esa piscina y ahí mataron a una muchacha y él se estaba bañando ahí. Tiene problemas, llévelo al médico que no está bien. Si su hijo era de lo que estaba dentro de la piscina, no está bien. Yo quiero ver eso, que yo esté en un lugar y que esté al lado de una persona que la están matando y que yo no me dé cuenta. Dice que la están matando y mucho menos, dice que ahogándola, dice que en un espacio donde yo me estoy bañando al lado. Y la muchacha cuando hacía así que se estaba ahogando, había gente que hasta estaba sentado en la orilla de la piscina. No sé, se lo quiero dejar de tarea. Se lo dejo de tarea eso. Vamos a poner la encuesta, magistrado. Miren ahí. Ustedes saben que nosotros estamos midiendo los candidatos rumbo a las primarias del 6 de octubre. rumbo a las primarias del 6 de octubre. Y nosotros entonces estamos midiendo los candidatos. Pero mientras tanto, nosotros vamos ahí compartiendo con ustedes muchas cosas que tenemos hoy. Nosotros tenemos muchas cosas en el programa. Vamos arriba a los que vinimos. ¿Con quién se va? Con la Emel Fernández. Ahí está, la primera llamadita para Leonel Fernández. Midiendo los candidatos. En el PLD medimos a Gonzalo Castillo y a Leonel Fernández. ¿Con quién se va usted? ¿Aló? Sí, ¿con quién? Con Leonel Fernández. Ahí está, la segunda llamada para Leonel Fernández. La gente activa de Leonel Fernández desde tempranito. ¿Y usted con quién? Con Leonel Fernández. La tercera llamadita para Leonel Fernández. ¿Y usted con quién? ¿Con quién se va? Nos contestan rapidito. ¿Con quién se va? La sacamos del aire inmediatamente. Ahí están. Miren, los dos segundos números. Es mucho más fácil de comunicarse. El 829-908-2991 y el 829-598-3969. ¿Con quién se va usted? Con el doctor Fernández. Ahí está, la cuarta llamadita para Leonel. Ese equipo de Leonel activado, 100%. Y usted, ¿con quién? Con Leonel Fernández. Otra llamadita para Leonel Fernández. Ahí está. Sí, ¿con quién se va? Con Leonel Fernández. Ok, y otra para Leonel. ¿Y por aquí quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Esa gente activa de Leonel. ¿Y usted, con quién? ¿Con quién se va? Con Leonel Fernández. Otra llamadita para Leonel Fernández. Acabando, Leonel. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién se va usted? Vamos a ver. ¿Con quién se va? Con Leonel Fernández. Otra llamadita para Leonel Fernández. Le cerramos inmediatamente. ¿Y usted, con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Activo, 100%. Es a las 3 que se levanta el equipo de Leonel. ¿Con quién se va? Leonel Fernández. Otra llamadita para Leonel Fernández. ¿Con quién se va usted? Doctor Fernández. Ahí está, otra para Leonel Fernández. ¿Y usted, aquí, con quién? ¿Con quién se va? ¿Con quién se va? Se cayó esta. Vamos a abrir aquella. Ahí está, una para Gonzalo Castillo. La primera llamada para Gonzalo. Nos cierran inmediatamente. ¿Con quién? En Dios, para Leonel Fernández. Ok, y otra para Leonel Fernández. ¿Y usted, con quién? Abinader. Una llamada para Abinader. Aquí está la primera llamada para Luisito Abinader. ¿Y usted, con quién? Con Leonel. Otra para Leonel Fernández. Ahí está. ¿Con quién se va usted? Con Leonel Fernández. Otra llamada para Leonel Fernández. Ahí tenemos la primera para Luis Abinader y la primera para Gonzalo Castillo. ¿Usted, con quién? ¿Con quién se va? Con Leonel Fernández. Otra para Leonel. ¿Y por allá, quién? Leonel. Otra para Leonel Fernández, la gente activa de Leonel Fernández. Tenemos esos números adicionales para la gente de Gonzalo. La gente de Gonzalo Castillo. Buenos días. ¿Con quién? Vamos a abrir aquella. ¿Con quién se va? Abinader. Abinader. Ahí está. Una para Luis Abinader. Ok, ya está anotada la de Abinader. La segunda llamada de Abinader. Ahí está. Los números telefónicos en pantalla rumbo a las primarias del 6 de octubre. ¿Con quién? ¿Con quién se va? Buenos días. ¿Con quién se va? Buenos días. Sácala, sácalo del aire. Límpiame ese panel. No queremos conversar con nadie. Si no, usted nos dice con quién se va. ¿Con quién? ¿Con quién? Otra para Leonel Fernández. ¿Y por aquí quién? ¿Quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. ¿Con quién se va? Sí, bueno, Leonel Fernández. Otra para Leonel por esta vía. ¿Y por aquí con quién? Abinader. Otra para Luisito Abinader. Ahí está, la tercera llamada para Luisito Abinader. La gente de Hipólito que se levanten. La gente de Hipólito que se levanten en este sondeo. Buenos días, ¿con quién? Abinader. Otra llamada para Luis Abinader. ¿Y por aquí quién? ¿Quién aquí? ¿Quién aquí? ¿Con quién? ¿Con Leonel fue el que dijo? Con Leonel. Ok, otra llamada. Tienen que hablarnos rápido, señores. No pierdan tiempo. ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Nos hablan rapidito. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? Con Luisito. Con Luis Abinader. Ahí está. La quinta llamada para Luis Abinader. ¿Y por aquí quién? Lo falso con Leonel. Ajá, entonces tenemos dos llamadas para Leonel. Aquí está. Ya están anotadas. Sí, ya le anoté su llamadita. No me puede abrirle el teléfono cuando haya una abierta, por favor. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? Buenos días, ¿con quién? A Leonel. Buenos días. Esa eliminada, esa llamada eliminada. Tiene que eliminarme las llamadas, que no estén. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? León. Ok, una llamadita por aquí para Leonel Fernández. León. ¿Con quién aquí? Ahí está. Se cerró esta llamadita sin querer. Buenos días, ¿con quién? Buenos días, doctor Leonel Fernández. Otra llamadita para Leonel Fernández. Sondeo de diario 16 rumbo a las primarias. Hoy estamos ya a 18 de septiembre. Buenos días, ¿con quién? León Fernández. Otra para Leonel Fernández. Ahí está. ¿Y por aquí a quién? Con León. Con León. Ok, ahí tenemos, ya está anotada. Y me cierran inmediatamente para tener las líneas habilitadas. Ahí están en pantalla. ¿Con quién? ¿Con quién se va? ¿Con quién se va usted? Con Abinader. Otra llamada para Luis Abinader, ahí está. Y aquí, ¿con quién? Con Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. ¿Y por aquí quién? Con Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Sondeo de diario 16. ¿Con quién? Con Leonel. Otra para Leonel Fernández. Ahí está. Activo totalmente la gente de Leonel. Buenos días, ¿con quién? Diga, ¿con quién? A Abinader. Ahí está, otra para Abinader. ¿Con quién se va? ¿Con quién? Con Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. En este sondeo de diario 16, estaremos hasta el 4 de octubre midiendo los candidatos. ¿Usted con quién? Sí. ¿Con quién se va? Luis Abinader. Otra para Luis Abinader. ¿Con quién se va? Buenos días, con Luis. Otra para Luis Abinader. Gracias por llamarnos. ¿Con quién se va? Para Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Ahí está. Sondeo de diario 16. Abinader o Hipólito. Hipólito no ha tenido la primera llamadita hoy todavía. Buenos días, ¿con quién? Para mí. Otra llamada para Leonel Fernández. La gente de Gonzalo Castillo. La gente de Gonzalo. Buenos días, ¿con quién? Otra llamada. ¿Con quién? Con Luisito. Luisito Abinader. Ahí está. ¿Y por aquí quién? Luis Abinader. Otra para Luis Abinader. Aquí está. Sondeo de diario 16. ¿Con quién se va usted? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Sondeo de diario 16 rumbo a las primarias. Midiendo los candidatos. ¿Con quién? Ballín de Leonel Fernández. Otra para Leonel. Y me cierran inmediatamente. ¿Con quién? Mi buena, con Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández por aquí. Sondeo de diario 16. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién se va? Con Luis Abinader. Otra para Luis Abinader. La gente de Hipólito Mejía. Hipólito o Luis. Luis o Hipólito. ¿Por quién usted votará el día de las primarias? ¿Con quién? Con Leonel. Otra para Leonel Fernández. Ahí está. Sondeo de diario 16 rumbo a las primarias del 6 de octubre. Midiendo a los candidatos en este su espacio, diario 16. ¿Con quién? Eliminada. Recuerda lo que le dije, doctor. Es usted el que tiene que controlar eso. Las llamadas de personas que ya nos han llamado no nos interesa. La estamos rechazando. Es más, ni lo vamos a volver a decir. ¿Con quién se va? ¿Con quién? Con Gonzalo. Gonzalo. La gente habla al paso como para que no le escuchen la voz. Señores, usted simpatiza por un candidato. Dígalo. Me gusta tanto. Total. Usted no está dando su nombre. Buenos días. ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra llamadita para Leonel Fernández. Hasta este momento tiene dos llamadas, Gonzalo Castillo. Buenos días. ¿Con quién? Abinader. Otra llamada para Luis Abinader. Ahí está. La gente de Hipólito, que sepan que ya las primarias están adelantaditas y que tienen que activarse la gente de Hipólito. Buenos días. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Leonel. ¿Con quién? Leonel. Otra llamada para Leonel Fernández. Ahí está. ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra llamadita para Leonel Fernández. Ahí está. Sondeo de Diario 16 para que usted pueda entrar en contacto con nosotros. ¿Con quién? Luis Abinader. Otra llamada para Luis Abinader. Ahí tenemos, midiendo a los candidatos. ¿Abinader o Hipólito? ¿Leonel o Gonzalo Castillo? Buenos días. ¿Con quién? Con Leonel Fernández. Otra llamada para Leonel Fernández. ¿Y por aquí quién? ¿Quién? Gonzalo, Gonzalo. Ok. Otra llamada para Gonzalo Castillo. Ahí está. Buenos días. ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Ahí está. Sondeo de Diario 16 rumbo a las primarias. ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra llamada para Leonel Fernández. Aquí está. Ya está anotada. ¿Y usted con quién? ¿Con quién? ¿Con quién se va? Bueno, cerramos esa llamada, doctor, y limpiamos el panel. Sondeo de Diario 16 rumbo a las primarias. Sondeo de Diario 16 rumbo a las primarias del 6 de octubre. ¿Quién ganará las primarias? ¿Su preferencia? ¿Por dónde andan? Ahí tenemos a Hipólito Mejía y a Luis Abinader. Gonzalo y Leonel. ¿Con quién? ¿Con quién se va? Doctor, pero ¿y qué es lo que pasa, doctor? Buenos días. ¿Con quién? Con Leonel Fernández. El doctor, lo que pasa es que el doctor está durmiendo a esta hora, ¿verdad, doctor? Buenos días. ¿Con quién? ¿Con quién se va? Con Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. ¿Y por aquí con quién? Con Hipólito. Con Hipólito Mejía. La primera llamada para Hipólito. Se están levantando ahora la gente de Hipólito. Buenos días. ¿Con quién? ¿Con quién? Cierra la llamada. Buenos días. ¿Con quién? ¿Con quién? Sí. Ah, con Leonel. Leonel Fernández. Ahí está. Gracias por llamarnos. Sondeo de Diario 16. ¿Con quién? Sí, Leonel. Otra llamada para Leonel Fernández. Ahí está. ¿Gonzalo o Leonel? Leonel Gonzalo. ¿Con quién se va? No, cara. Gonzalo Castillo. Ahí está. Otra llamadita para Gonzalo. La gente de Gonzalo que se activen. Buenos días. ¿Con quién? Con Leonel Fernández. Otra llamada para Leonel Fernández. Ahí está. ¿Gonzalo o Leonel? Hipólito o Luis Abinader. ¿Con quién? Sí, por Leonel Fernández. Otra llamada para Leonel Fernández en este sondeo de Diario 16. Ahí está. Rumbo a las primarias del 6 de octubre. Me dice una persona, ayer me escribió, y me dice, mi Osotis, pero tiene muchas llamadas para Leonel Fernández y le digo yo, oh, y si usted como candidato tiene mucha gente, entonces le va a decir a su gente que no llamen a un sondeo. Oye, pero hay que tener sentido común. ¿Con quién se va? ¿Con quién se va? Con Gonzalo Castillo. Otra llamada para Gonzalo Castillo. Ahí está. ¿Y por allá a quién? A Gonzalo. Otra llamadita para Gonzalo Castillo. Activo ya a la gente de Gonzalo Castillo. Falta la gente de Hipólito. Aquí en Madruga, Dios nos ayuda. ¿Con quién se va? Leonel Fernández. Otra llamada para Leonel Fernández. ¿Con quién se va? Gonzalo. Gonzalo. Otra llamada para Gonzalo Castillo. Ahí está. Entonces, para que no me vuelvan a escribir de esas cosas, porque ya ustedes saben lo que yo pienso. ¿Con quién se va? Otra llamada. ¿Con quién se va? Leonel Fernández. Otra llamada para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16, rumbo a las primarias. ¿Con quién se va? Leonel Fernández. Otra llamada para Leonel Fernández. Ahí está. En este sondeo de Diario 16, estamos utilizando esta parte del programa todos los días para que se pueda saber por dónde va la inclinación de la gente. ¿Con quién se va? ¿Con quién? Rapidito. Gonzalo. Gonzalo Castillo. Ahí tenemos otra llamada para Gonzalo. ¿Y por aquí quién? Fernández. Fernández. Ahí está. Otra llamada para Leonel. ¿Con quién se va? ¿Con quién se va? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién? Sí, para el único líder que tiene el PLD, Leonel Fernández. Ok. Mire, usted iba a perder ese voto. Ya lo íbamos a cerrar porque no podemos cantar letras, no podemos a esta hora. ¿Con quién usted se va? Buenos días. ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra llamada para Leonel. Ahí está. Nos dicen Gonzalo o Leonel. Abinader o Hipólito. Con el que usted tenga su inclinación. ¿Con quién? Con Gonzalo. ¿Con quién? Gonzalo. Otra para Gonzalo Castillo. Ahí está. ¿Y por aquí con quién? Con Luis Abinader. Ahí está Luisito Abinader. Ya está anotada la de Luis Abinader. Buenos días. ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Ahí está. ¿Con quién se va usted en este sondeo de Diario 16 rumbo a la primaria del 6 de octubre? ¿Con quién se va? ¿Con quién se va? ¿Con quién se va usted? Otra para Leonel Fernández. ¿Y por aquí con quién? Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo. Otra llamadita para Gonzalo. Ya está activa la gente de Gonzalo. La gente de Hipólito Mejía es la que falta. ¿Con quién se va? ¿Y por aquí con quién? Leonel Fernández. Ahí está. Ahí está. La gente de Leonel activa. Buenos días. ¿Con quién? Gonzalo Castillo. Otra para Gonzalo Castillo en este sondeo de Diario 16. ¿Gonzalo o Leonel? ¿Con quién se va usted? ¿Y usted con quién? Leonel, Leonel. Otra para Leonel Fernández. Ahí está. ¿Gonzalo o Leonel? ¿Con quién? Gonzalo, Gonzalo. Otra para Gonzalo Castillo. Ahí está midiendo a los candidatos. Usted nos dirá con quién es su preferencia. ¿Con quién se va para las primarias? ¿Con quién usted va a votar? Gonzalo Castillo o Leonel Fernández. ¿Quién realmente para usted debería ganar las primarias del PLD? ¿Quién? ¿Quién? Con Leonel. Ahí está, con Leonel Fernández. Ya está anotada su llamada. ¿Y usted con quién? ¿Quién? Otra para Leonel Fernández. Ahí está. Sondeo de Diario 16 rumbo a las primarias del 6 de octubre. ¿Con quién se va usted? ¿Con quién? ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra llamada para Leonel Fernández en este sondeo de Diario 16. La gente de Hipólito Mejía. Aquí en Madruga Dios lo ayuda. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Y usted con quién? ¿Con quién se va? Con Leonel Fernández. Con Leonel Fernández. Ahí está. ¿Y para aquí quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Gracias por su llamada. Está anotada su llamadita ahí. ¿Con quién se va? Con Luis. Luis Abinader. Otra para Luisito Abinader. Falta la gente de Hipólito Mejía. La gente de Hipólito. Hay que levantarse a luchar por su líder. ¿Con quién? ¿Con quién se va? Con Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Ahí está. Midiendo a los candidatos. ¿Por dónde anda la preferencia? Buenos días. Leonel. Leonel Fernández. Otra para Leonel. La gente de Leonel no durmió ni duerme todos los días. Está activo desde las 12 de la madrugada. Hay que decirlo así. Buenos días. ¿Con quién? Con Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Así es que yo quiero ser líder, doctor. Que el que esté trabajando conmigo tenga la misma línea mía de activación. Porque si usted no tiene gente al lado que se active, usted no va para ninguna parte. ¿Con quién se va? 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 Gonzalo Castillo. Luis. ¿Con quién se va? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién se va? ¿Con quién se va? Sí, con Leonel. Otra para Leonel Fernández. ¿Y usted con quién se va? Con Gonzalo. Otra para Gonzalo Castillo en este sondeo de Diario 16. ¿Gonzalo o Leonel? ¿Con quién? ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16. ¿Con quién se va? Rumbo a la primaria del 6 de octubre. Recuerden que hay otro numerito que está adicional ahí, que es el 829-908-2991, que está a disposición de todos ustedes. ¿Con quién se va? Sondeo de Diario 16. ¿Con quién se va usted? Rumbo a la primaria del 6 de octubre. ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Aquí está. Ya está anotada la llamadita para Leonel. ¿Gonzalo o Leonel? ¿Abinader o Hipólito Mejía? La gente de Hipólito Mejía, que tiene que trabajar por su candidato y levantarse temprano y activarse con eso. No podemos jugar con eso. ¿Con quién se va? Con el 6 de octubre. Otra para Gonzalo Castillo. Otra para Gonzalo Castillo. Ahí está. La gente activa de Gonzalo. Luis Abinader o Hipólito. Hipólito o Luis. ¿Con quién se va? ¿Con quién se va? Con Leonel Fernández. Otra llamada para Leonel Fernández. Nos sentimos súper contentos de la receptividad de todos ustedes. Ahí están los números en pantalla. Ya dentro de un ratito prácticamente ya prácticamente estamos cerrando el sondeo de Diario 16. Rumbo a las primarias del 6 de octubre. ¿Con quién se va? Lu. Sí, ¿con quién? Con Luis. Otra llamadita para Luis Abinader. Ya está anotada la llamada de Luis. Hipólito Mejía o Luis Abinader. ¿Cuál es su inclinación? ¿Por quién usted votará el día 6 de octubre en las primarias del PRM? ¿Y en las primarias del PLD? ¿Gonzalo o Leonel? Buenos días. Buenos días. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Ahí está. ¿Con quién usted se va? ¿Gonzalo o Leonel? ¿Hipólito o Luis Abinader? Rumbo a las primarias del 6 de octubre. Hemos añadido el 829-908-2991 para que realmente usted pueda tener el chance y la oportunidad de comunicarse con nosotros. ¿Con quién? Para que me asiste usted nuevo. Olvídese del televisor y contéstenos. Sí. Con Leonel. Con Leonel Fernández. Ahí está. Allí está anotada. Buenos días. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Leonel. Ahí está. Otra llamadita para Leonel Fernández. Sondeo de diario 16. En los minutos finales ya del sondeo. ¿Con quién se va usted? ¿Leonel o Gonzalo Castillo? ¿Gonzalo Castillo o Leonel? ¿Con quién? ¿Con quién se va? Con Leonel. Otra llamadita para Leonel Fernández. ¿Gonzalo o Leonel? ¿Luis Abinader o Hipólito Mejía? ¿Con quién se va usted? Otra llamada para Luis Abinader. ¿Con quién se va? Luis Abinader. Otra llamada para Luis Abinader. ¿Y por aquí con quién? Con Leonel Fernández. Otra para Leonel. Ahí está anotada su llamada. Ahí está. Sondeo de diario 16 rumbo a las primarias del 6 de octubre. ¿Cuál es su inclinación? ¿Por quién usted va a votar? ¿Ya usted no tiene definido eso? Para eso estamos haciendo este sondeo. Para escuchar a la gente. Esta primera, esta parte de lo que nosotros estamos viviendo en el país es solamente para escuchar a la gente. Buenos días, ¿con quién? Con Leonel. Otra para Leonel Fernández. ¿Con quién se va? Con Leonel Fernández. Ahí está. Otra para Leonel Fernández. ¿Gonzalo o Leonel? ¿Leonel o Gonzalo? ¿Con quién dentro de las primarias del PLD? ¿Y dentro de las primarias del PRM? ¿Con quién? ¿Y usted con quién? ¿Con quién? Gonzalo Castillo, Gonzalo Castillo. Ahí está, anotada su llamadita para Gonzalo. Ahí está la gente de Gonzalo. Que debe... Gonzalo, hay que demostrar que la gente que sigue a uno está activa 100%. Buenos días, ¿con quién? Sandra Nueva. ¿Con quién? Gonzalo, Sandra Nueva. Ahí está. Tiene que decirnos el nombre porque nosotros no somos adivinos. Si fuéramos adivinos, adivináramos dónde están los cuartos para ir a buscar. ¿Verdad, doctor? ¿Con quién se va usted? Rumbo a las primarias. Si fuéramos adivinos, adivináramos dónde están los cuartos. ¿Con quién se va? Leonel, Leonel. Otra llamada para Leonel Fernández. Ahí está. Sondeo de Diario 16. ¿Con quién se va? Rumbo a las primarias del 6 de octubre. Estamos midiendo los candidatos ya en esta parte final del sondeo. Ahí están los números habilitados. Hay un número que está ahí, que es el segundo. El 829-908-2991. A través de ahí se puede comunicar con nosotros. Buenos días, ¿con quién? Apúntame a otra, Leonel, por favor. Ahí está otra para Leonel Fernández. La gente de Leonel está todos los días feliz. Luis Abinadero y Hipólito Mejía. ¿Con quién se va? ¿Con quién se va? Rumbo a las primarias del 6 de octubre. Estamos escuchando a la gente para saber por dónde está la preferencia en este sondeo de Diario 16. Rumbo a las primarias del 6 de octubre. Nos quedan ya, ¿cuánto le vamos a dedicar? Un par de minutos ya. En un par de minutos estamos cerrando ya el sondeo de esta mañana, que hoy estamos ya a 18 de septiembre. En este día estamos midiendo los candidatos. En breve vamos a estar compartiendo con ustedes la entrevista que realizó Tony de Andrades a nuestro grande, entre los grandes, David Ortiz. ¿Con quién se va? ¿Con quién? ¿Con quién? Leonel Fernández. Ok, y aquí una llamadita para Leonel. ¿Y por aquí con quién? Leonel Fernández. Otra llamada para Leonel Fernández. Aquí está. ¿Y por allá quién? Leonel Fernández. Otra llamada para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16. Gonzalo o Leonel. Le quedan unos minutos solamente al sondeo. ¿Con quién se va? ¿Con quién se va? ¿Con quién? ¿Con quién se va? Eliminada esa llamadita. Yo no puedo si no escucho. Buenos días. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién se va usted? Gonzalo. Gonzalo Castillo. Ahí está. Una llamada para Gonzalo. ¿Y por aquí quién? Leonel Fernández. Ahí está otra para Leonel Fernández. ¿Y usted con quién? Gonzalo. Otra llamada para Gonzalo Castillo. Sondeo de Diario 16. Rumbo a la primaria del 6 de octubre. En un par de minutos cerramos ya. 8-29-908-2991. Y el 5-9-8-3-9-6-9. ¿Con quién? Con el Fernández. Otra para Leonel Fernández. ¿Y por aquí quién? ¿Quién? Luis Abinader. Luis Abinader. Ahí tenemos una para Luis Abinader. ¿Y por allá quién? Para Gonzalo. ¿Con quién? El mío con Gonzalo. Ahí está. Otra para Gonzalo Castillo. Sondeo de Diario 16. ¿Con quién se va? Ahí está. ¿Con quién se va usted? ¿Con quién se va? Sondeo de Diario 16. Rumbo a las primarias del 6 de octubre. La gente hasta me está escribiendo ahora a estos. Esto está bonito. Buenos días. ¿Con quién? Buenos días. ¿Con quién se va? Con Leonel. Otra para Leonel Fernández. Y no me escriban por WhatsApp mis amores bellos. ¿Con quién se va? Leonel. Otra para Leonel Fernández. Ahí está. Sondeo de Diario 16. ¿Con quién? El mío. El mío. Otra para Leonel Fernández. Ahí está. Sondeo de Diario 16. ¿Con quién? ¿Con quién? El día con Gonzalo. Otra para Gonzalo Castillo. Anotando la llamadita. La gente de Hipólito. Se quedaron durmiendo la gente de Hipólito. ¿Con quién? Gonzalo. Ahí está. Otra para Gonzalo. ¿Y por aquí quién? Leonel Fernández. Leonel Fernández. Ahí está. ¿Y por aquí quién? Con Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16. ¿Por aquí quién? Por aquí quién. Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16. ¿Con quién se va? Con Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Ahí está. Me están escribiendo por aquí. Me dicen, Mio Soti. Yo voto por Mio Soti Grullón. ¿Tú sabes lo que es esto? Esto es una cosa grande. Ay, Dios mío. Buenos días. ¿Por quién? Desde Costuís. Para Leonel Fernández. Ahí está. Otra para Leonel Fernández. ¿Y por allá quién? Para León. Otra para Leonel Fernández. Gonzalo o Leonel. Estamos midiendo los candidatos rumbo al 6 de octubre. Gonzalo o Leonel. ¿Con quién? De León. Leonel Fernández. Ahí está. Otra para Leonel. Ya está anotada. ¿Con quién se va usted? ¿Con quién se va usted? Leonel. Si está en Hipólito o si está en Luis Abinader. ¿Con quién se va? ¿Con quién? Rapidito que tenemos más llamadas. El mejor ganador, Leonel Fernández. Ok. Ahí está, Leonel. ¿Y por aquí quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Ahí está anotada su llamadita en este sondeo de Diario 16. ¿Y por aquí con quién? ¿Con quién? Yo me quiero casar contigo. Gracias, mi amor. Yo me quiero casar contigo. Está bien. Yo me quiero casar contigo. Está bien. Está bien. Gracias por llamarnos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué usted cree, doctor? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Buenos días. ¿Con quién? Leonel Fernández. Ay, Dios mío. Gracias por llamar, mi amor. Gracias. Gracias a la orden siempre. Ahí está anotada su llamadita. Minutos finales para la encuesta. Gonzalo o Leonel. Escuchando a la gente. Estoy en el proceso de escuchar a la gente. ¿Con quién se va usted? Gonzalo o Leonel. ¿Con quién? Luis Abinader o Hipólito. ¿Por dónde anda la inclinación del grueso de la población? ¿Con quién? Con Leonel. Otra para Leonel Fernández. Y por aquí, ¿quién? ¿Con quién se va? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. ¿Con quién se va? Buenos días. ¿Con quién? Fernández. ¿Con quién? Luis Abinader Fernández. Ok. Otra llamadita para Leonel Fernández. Hay que dejarse de cosas. Una persona que ha sido tres veces presidente de la República. Esto nos sorprende. Una persona que ha sido tres veces presidente de la República. Buenos días. ¿Con quién? Leonel. Otra para Leonel Fernández. Ahí está. Ya anotada su llamadita. Y nos cierran de una vez para que queden habilitadas las líneas. Sondeo de Diario 16. ¿Con quién? Con Abinader. ¿Con quién fue? Leonel. Leonel. No, vamos a eliminar esa porque no nos dimos cuenta entonces por quién era la llamadita. Porque no nos puede mencionar dos nombres a la vez. Buenos días. ¿Con quién? Con Leonel Fernández. Otra llamadita para Leonel Fernández. Ahí está. Sondeo de Diario 16. ¿Con quién se va usted? ¿Cuál es su preferencia? ¿Por quién votará rumbo a las primarias del 6 de octubre? En un par de minutos ya cerramos el sondeo en este miércoles 18 de septiembre. Hipólito o Luis. ¿Con quién? Este miércoles 18 de septiembre. Olvídese del delay. ¿Con quién? Con quién. Leonel. Una llamadita ahí para Leonel. Desde que usted escuche que el doctor abra la línea, usted habla inmediatamente. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Sondeo de Diario 16. ¿Con quién se va usted? Con el diario 16. ¿Con quién? Con el diario 16. Con el diario 16. Ahí está, para Leonel Fernández. ¿Con quién se va? ¿Con quién se va usted? Con el diario 16. ¿Con quién? ¿Con quién se va usted? ¿Con quién se va usted? Otra llamadita para Leonel Fernández. Estamos midiendo los candidatos. Escuchando a la gente desde esta tribuna, Diario 16. ¿Con quién se va usted? ¿Con Gonzalo o Leonel? ¿Cuál es su preferencia? Buenos días. ¿Con quién? Con Leonel. Otra llamada para Leonel Fernández. Otra llamada para Leonel Fernández. Otra llamada para Leonel Fernández. Otra llamada para Leonel Fernández, midiendo los candidatos, Gonzalo o Leonel. Ya prácticamente nosotros cerramos este bloque para compartir con ustedes los datos de la encuesta de este día. Buenos días. ¿Con quién? ¿Con quién? Ahí tenemos una llamadita para Leonel Fernández. Entonces, decía que le agradezco a toda la gente que se pone en sintonía con nosotros en este miércoles 18 de septiembre, que todos los días ustedes ven que nosotros estamos publicando las encuestas. Para que realmente usted ya fuera de horario, usted pueda ver el resultado final de la encuesta. ¿Con quién se va? Con Leonel Fernández. Ahí está otra llamadita para Leonel Fernández. Entonces, ya vamos a cerrar, doctor. Cerramos todo. Le voy a decir, siempre comienzo con los que menos tienen. Y Pólito Mejía logró una sola llamada. Luisito Abinader recibió 5, 10, 15 y 20 llamadas. Recibió Luis Abinader. Gonzalo Castillo recibió 5, 10, 15, 20, 23 llamadas, Gonzalo Castillo. Y Leonel Fernández recibió 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 119 llamadas. Recibió el doctor Leonel Fernández Sereina. Estamos haciendo el sondeo diariamente hasta el día 4 de octubre. Porque nuestro propósito es escucharlos a ustedes. Es escucharlos. Mientras los días vayan pasando, vamos a ir viendo cómo se va comportando. Quién sube y quién baja. Quién sube y quién baja. Ese es el propósito de nosotros como medio de comunicación. Usted puede votar por el que usted quiera, con las figuras de Leonel o Gonzalo, Gonzalo o Leonel, Hipólito o Luis, Luis o Hipólito. Como son las dos principales fuerzas del país, las más grandes, nosotros lo hemos colocado para medirlos. Y estamos en el proceso de escucharlos. Después que pase el 6 de octubre, entonces vamos a entrar en el proceso de ya medir a los candidatos. No lo vamos a hacer inmediatamente. Vamos a esperar más o menos un parámetro de tiempo. Y entonces ya con la figura del PLD y la figura del PRM, entonces ya de manera formal vamos a estar midiendo todos los candidatos. Y vamos a incluir también de las otras organizaciones políticas. Lo que queremos es escucharlos a ustedes. Y saber realmente cuál es el candidato que usted realmente va a decir, voy a depositar mi voto aquí. Ya lo saben. Repito, Hipólito un voto en el día de hoy. Abinader 20 llamadas. Gonzalo 23. Y Leonel Fernández 119 llamadas. Nos vamos al corte. Regresamos de inmediato. Hay mucho contenido que compartir con ustedes en esta mañana.